solamente eres dios que gran amor que gran dicha que gran delicia que gran maravilla es algo majestuoso único el despliegue del cielo grande y mamá santa santo santo no hay belleza más grande no hay realidad más grande en el universo tu gran amor para con nosotros y por eso te adoramos y por eso te bendecimos gracias señor santo gracias señor mío la gloria la honra el honor levanta tu voz y dale gracias por ese gran amor levantemos nuestra voz a ese amor tan sublime a ese amor tan grande tan poderoso grande eres tú donde estaríamos que hubiese sido de nosotros de esa realidad que tú nos has dado no hay nada más hermoso no hay nada más glorioso en toda la historia y en todo el universo que tu gran amor somos el objeto de tu amor y hoy lo celebramos hoy lo levantamos gracias padre santo fue este privilegio de adorarte de la reunión de los santos venimos con anticipación venimos con diligencia venimos preparándonos anhelando este momento que como congregación como cuerpo como novia tuya para adorar a nuestro dios a nuestro padre al hijo como nuestro esposo y al espíritu de dios como el santo morador grande gloria que tenemos nosotros que pueblo sin límite somos nosotros vida sin límite gloria sin límite pasión delicia felicidad paz provisión seguridad esperanza reposo sin límite que grande realidad que tenemos el dios de los cielos mora en nosotros en la vida de cristo dentro de nosotros la vida portentosa del universo justo morando en el centro de nuestro corazón aleluya gracias por la vida que ya tenemos señor bendecimos esta reunión gracias por cada hermano gracias por cada persona que tu has traído rostros nuevos corazones nuevos y permite que cada uno de nosotros nos hemos ministrado por el poder del espíritu santo cristo en mi quien predica cristo el sabio cristo la sabiduría gracias señor santo me regocijo en los tres sustitutos cristo murió por mi mi pago de muerte cristo pagó con su sangre todos mis pecados pasados presentes y futuros y cristo obedeció perfectamente ahora es cristo quien overa en mi gracias señor santo bendigo tu palabra en cada corazón palabra de vida que no regresa vacía para la gloria de tu nombre en cristo jesús y decimos amén 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 gloria a dios amados míos santo es tu nombre podemos tomar nuestros lugares bienvenidos que lindo verlos a todos les perdonamos algunos que no pudieron venir ayer al picnic que tremendo se la perdieron increíblemente increíblemente fue glorioso ayer hermanos míos lo único que faltó fue boca porque dios mío hasta el Titanic había hermanos los hermanos no se trajeron hasta una vaca entera porque de donde sacan tanta carne y tanta costilla y tanta bendición de verdad que fue glorioso para muestra miren mi rostro que está quemado me quemé como un tomate hermano mío tanto jugar y bueno ni mi día no me daba cuenta pero yo celebro la bondad de dios el tema de hoy día amados míos la vida de dios en el espíritu del hombre la vida del espíritu de dios en el nuestro espíritu hermanos como vivir la obra terminada y hoy vamos a aprender cuatro pasos importantes de romano 6 antes de entrar en ese secreto tan glorioso que ha transformado mi vida y yo oro hermano santo que tu repasa estas 30 páginas gratis que tu vas a recibir por correo 30 páginas necesitas estudiarla cuidadosamente diligentemente hermanos míos el evangelio no se trata de que algo maravilloso te va a ocurrir sino que algo glorioso ya te ocurrió todo en cuanto a dios ya pasó la fe se basa en algo que ya nos ocurrió en algo pasado y eso glorioso que nos ocurrió es que jesús mora en nosotros él en nosotros es la esperanza de gloria eso es lo glorioso del evangelio que algo glorioso ya nos ocurrió Cristo en nosotros es la maravilla la majestad más grande Cristo no está lejos deja de buscar esperanza lejos comienza a aprender a vivir en una persona gloriosa dentro de ti y si el maravilloso mora en ti mora en nosotros entonces nuestra vida es una vida maravillosa tú tienes que creer que tienes una vida maravillosa por un solo hecho por una sola causa Cristo el glorioso está en ti no importa las circunstancias negras que te rodeen hoy día levántate cada día Cristo el maravilloso vive en mí y prepárate para ver maravillas por la fe y la delicia y la felicidad en ese hecho haces el espacio para que cosas gloriosas te ocurran cada día tú tienes que tener ese principio la fe requiere delicia no hay fe con melancolía es incongruente no hay fe con lamentaciones es incongruente la fe exige delicia la fe exige felicidad es importante haz los canales de la fe y vas a ver las maravillas que Dios va a hacer alrededor de ti y si el maravilloso mora dentro de nosotros entonces tu identidad comienza a ser definida desde el cielo literalmente tu eres un cielo abierto tu comienzas a andar donde Cristo andaba era el cielo abierto y cuando Cristo murió resucitó dio esa vida a los discípulos ellos eran cielos abiertos donde tu vas tu eres un cielo abierto tienes que tener conciencia en tu corazón que ya fue hecho Dios no lo va a hacer fe no se basa en algo futuro fe se basa en algo ya ocurrido y que ya Dios lo terminó aleluya esta vida es maravillosa porque se basa en la identidad que se nos dio del cielo tu tienes que regocijarte wow que tu eres una persona majestuosa desde el cielo todo acerca de Jesús se basó en esa identidad del Padre Jesús fue majestuoso porque se basó en una identidad y lo declaraba el Padre está en mi de hecho el decía el Padre y yo uno somos él declaraba todo lo del Padre es mío observa Jesús nunca habló vacío siempre hablaba en majestad acerca del Padre y como él tenía conciencia que se le había ya dado no que se le iba a dar Jesús no pedía nada en el futuro gracias tú siempre me escuchas increíble habían 15 mil con hambre y con melones parecía el picnic de ayer pero no un lago en el desierto y mira la oración de Jesús ay te ruego Señor te ruego hagamos una cadena de oración por favor Jesús nunca oró así mira la oración tan sencilla en el desierto te doy gracias porque tú siempre me escuchas y listo que conciencia de llenura conciencia de plenitud frente a Lázaro muerto y cuatro días ya imagínense y Jesús ordena quiten las piedras no 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 huele mucho y Jesús dice no te he dicho que si crees verás la gloria y mira la oración de Jesús te ruego Padre y comienza a hacer un montón de cosas la oración de Jesús me encanta gracias porque tú siempre me escuchas oye qué conciencia de lo que ya tú tienes se te requiere creerlo entenderlo y deleitarte la fe requiere delicia en esa realidad hoy te voy a enseñar cuatro principios que si primero tú lo entiendes y lo practicas Dios mío qué secreto yo me siento robado si tú no me das un millón de dólares por este secreto esto es oro honestamente este es el secreto de la vida cuando Dios me abrió el entendimiento para este secreto de Romano 6 wow hoy te voy a enseñar un maravilloso secreto y yo oro que tú lo leas lo repitas hasta que por fin el Espíritu Santo haga clica y ahí llegó esto va más allá de tu intelecto joven esto va más allá así que nuestra vida se torna sin límites cuando está en esa realidad que ya fue dada por nosotros tu vida se torna sin límites te vuelves agresivo quieres vivir quieres vencer te comes como pan a los enemigos fue Caleb yo me los como como pan a esos increíble Caleb sabía convertir gigantes en pan así te vuelve tu vida el gigante te lo tornas en pan caliente con mantequilla maravilloso hermano mío la pregunta de quien eres tu debe ser respondida desde el cielo porque porque solo así se libera el Espíritu de Dios cuando yo te pregunto quien eres tu y tu me respondes la tierra desgracias en un terreno vacío es el lugar de los demonios toda respuesta tuya basada en la tierra es una respuesta en vacío cuando tu respondes el cielo es llenura si yo te pregunto quien eres tu y tu me dices médico prepárate para los demonios tu me respondes ingeniero esto y lo otro lo siento mucho la pregunta quien eres tu tiene que ser respondida es el cielo yo soy hijo de Dios yo tengo maravilla tengo el objeto de su amor tengo plenitud tengo seguridad tu identidad tiene que estar basada en identidad del cielo amados míos cada paso de fe es una calibración a esa identidad que ya tu eres en Cristo cada paso de fe que tu vas aprendiendo cada domingo tu vas a venir a ser calibrado honestamente cada domingo vamos vamos calibrando esa manecilla a tu identidad de fe a tu identidad del cielo tu estas llegando a ser a lo que ya eres estas calibrando tu vida alineando alineando tu vida a lo que ya realmente eres aleluya la fe nos da una identidad según majestad de Dios me encanta eso quien eres tu soy el majestuoso acaso no se me nota aleluya quien eres tu soy el maravilloso tengo paz sin límite tengo gozo sin medida tengo regocijo donde están esos gigantes que hoy quiero comer pan hermanos míos ahora yo te quiero enseñar algo importante escucha cuando tu tienes identidad del cielo justicia solo a un justo se le da todo ese manantial de vida que es el padre solamente un justo nadie tiene acceso a ese manantial de agua dulce si no es justo por la obra de Cristo tu eres justo toda persona que cree en Cristo es justo por posición pero en la práctica lo tienes que tener la experiencia y solo entonces tienes derecho a todas esas promesas te voy a enseñar una promesa rápidamente no me detengo mucho no me pida que la repita por favor y serías 44 y donde Dios dice que tus hijos se van a hacer llamar en el nombre de Dios Dios mira tus hijos van a hacerse llamar en el nombre de Dios pero requiere otra vez que tú seas justo tú no tienes acceso por venir a verdad viviente tú no tienes acceso por ser religioso tú tienes que entender que Dios ama a un justo Dios ama tanto un justo que está dispuesto a soportar a Sodoma y Gomorra Dios ama a un justo Dios hace poco en casa y se fue tú sabes que solamente un justo tiene acceso a todas mis promesas y no hay nada imposible para mis promesas no hay nada imposible para las promesas de Dios pues se requiere que tú seas justo hay una condición que tú creas y te deleites en la identidad que Cristo te dio justicia significa que el Padre te dio una identidad de Cristo y que tú la entiendes y te deleites no quiere decir que estamos perezosos en la tierra si estudia joven te es surto alcanza progresa todo eso es necesario pero no te hace justo justicia es lo que hizo Cristo en la cruz cuando tú lo crees y te deleita entonces y solo entonces tienes acceso a todas las promesas imagínese una muchacha estéril no puede concebir se acerca un hombre de justicia y ese hombre de justicia ora esa muchacha te concibe enseguida porque en la promesa está en esa promesa hay casas tú sabías por saber justicia compré mi casa por saber justicia mis finanzas son en reposo justicia es la vida por saber justicia tienes a tu cónyuge en honra por saber justicia vas a ministrar a tantas personas te voy a mostrar una de esas promesas son miles de promesas pero solamente no tiene acceso el justo y si das cuarenta y cuatro verso uno ahora pues oye Jacob siervo mío y tú Israel a quien yo escogí así dice Jehová hacedor tuyo el que te formó desde el vientre el que te ayudará no temas siervo mío Jacob y tú Jesús a quien yo escogí observa Dios te hizo eso ya Dios te escogió ya Dios te amó en Cristo ahora mira uno de los resultados uno de los millones verso 5 y este dirá es decir tus hijos dirán yo soy de Jehová increíble el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará en el nombre de Israel o sea una persona que dice yo soy escogido amado de la realidad de Dios y Dios dice entonces y solo entonces tendrás acceso hoy te voy a enseñar cuatro principios de cómo tener acceso a todas las promesas de Dios pero exige Dios que tú seas justo exige que Dios que tú seas justo hermanos míos que tremenda realidad esta que ya tú una parte esencial de la fe es la felicidad del corazón en los hechos terminados hechos ya terminados Dios no está haciendo hechos ya Dios los hizo por con razón Él dijo terminado es consumado es en la cruz y la palabra consumado es sumamente importante para que tú la ignores la palabra más importante en toda la historia no ha habido ni antes ni después una palabra más grande cuando Jesús en la cruz dijo terminé en griego te telestai que viene del griego te leo y esa palabra es muy significativa era usada en el circo romano donde los gladiadores se mataban el uno al otro para alcanzar la libertad y cuando entre 40 a 30 gladiadores matándose el uno al otro y por fin quedaba el último y cogía la espada y gritaba al césar romano te leo y metía la espada en el último y ponía el pie soy libre cuando Cristo en la cruz tomó aquella cruz aquella espada libres son de la maldición libres de la opresión libres de la promesa libres de ser excluidos libres lejos de la gloria de Dios Él terminó con gloria y metió la espada contra el pecado la muerte la pobreza la miseria para que tú ahora tengas acceso a la vida de Dios eso es glorioso hermanos mios que gloriosa realidad entre más nos enfocamos por medio de la fe en la gloria de Dios y entre más feliz y alegre hagamos nuestro corazón por medio de la fe más reino vamos a ver más tú eres feliz en la obra terminada más reino haces pero observa la tendencia mía quiero cambiar quiero hacer y dicen no entiende cómo funciona el reino el reino funciona creer hechos pasados terminados por Cristo tú te sientes realizado identificado completo en eso entonces el Espíritu Santo libera ese poder yo soy activo en creer lo posicional y el Espíritu Santo es pasivo en liberarlo en tu vida eso es importantísimo que tú entiendas esto así que para responder la pregunta cómo andamos en el Espíritu necesitamos enfocarnos en la fe se anda en el Espíritu porque es el Espíritu de la fe en otras palabras si sabemos vivir por fe entonces sabemos vivir por el Espíritu la persona que sabe los principios de la fe gracias a Dios que aquí hermanos se han registrado al don de la fe el módulo de la Escuela de Reyes y les tengo buena noticia vamos a dar en septiembre el módulo de la fe para septiembre que tremendo módulo de la Escuela de Reyes así que es imposible conectarnos al Espíritu aparte de la fe es imposible liberar la vida del Espíritu aparte de la fe la vida del Espíritu es una vida de fe escúchame por favor la palabra nos afirma que el justo por la fe vive de esta manera fácilmente podemos decir la fe nos conecta a la vida si el justo vive por la fe entonces la fe nos conecta a la vida por ende al Espíritu de Dios así que la vida no comienza cuando tú alcanzas metas detente si tan solo me caso eso es una meta voy a ser feliz si tan solo encuentro el príncipe azul ay prepárate te sale negro no te salió azul aleluya la tía Giovanna era bien interesante ella partió para la presencia de Dios la tía mi esposa vivía con nosotros por 36 años la mami tía bien interesante ella tenía algo particular con los ojos y ella decía esta joya era morada era lila ay es marrón y ella le cambiaba los colores y así nos pasa a nosotros me caso con ese príncipe azul y te sale de otro color hermanos míos así que la vida no es cuando tú alcanzas metas la vida comienza en Cristo Jesús cuando yo tengo la meta de Jesús Cristo como meta Cristo como mi obra terminada perdón no como meta como obra terminada entonces las metas se vuelven la obra de Dios hermanos míos así que la majestad de Dios es lo único que debe gobernar arbitriar nuestros corazones su majestad es primaria en nosotros tú estás enfocado en belleza en majestad en gloria todos los días hace el deber de ver la obra terminada y verla con delicia y verlo como primordial y tú vas a ver cómo eso va a gobernar nuestra vida amados míos al contemplarlo a él somos transformados de gloria en gloria uno de los versículos que me encanta a mí dice contemplando la gloria del Señor como un espejo como un espejo o sea viendo un espejo ah tú eres glorioso ah yo me vuelvo glorioso oh tú eres majestuoso oh yo me vuelvo majestuoso tú eres reposado oh yo soy reposado tú eres bendecido yo soy bendecido hace poco estaba hablando con una señorita y qué pena que me lo dijo lejos son astutos no me hablan de frente pastor voy a orar para ver si Dios me escucha ay Dios mío ¿dónde hay un garrote? la obra terminada dice justificado pues por la fe tenemos paz para con Cristo oye si tú tienes paz es porque Él te escucha si tienes paz porque Él te acepta ¿cómo que vas a orar para ver si Dios te escucha? ¿te das cuenta que no entiendes la obra terminada? escúchame Dios te escucha por la obra de Cristo tienes paz por medio de la justicia de Cristo todos los días Él te escucha y eres aceptado entonces Cristo es aceptado oh yo soy aceptado Cristo se ha sentado a la diestra oh yo estoy sentado a la diestra ¿te das cuenta que tu vida se vuelve definida por lo que es de Él? tu vida es derivada por la vida de Él tu vida es majestuosa porque Él es majestuoso entonces la pregunta ¿quién eres tú? simplemente respondida al verlo a Él viéndole de gloria en gloria como un espejo soy transformado pero observa como un velo descubierto dice porque Moisés se tapaba el velo porque es una gloria temporal tú y yo tú y yo no buscamos gloria temporal nuestra vida es definida en eso amendo así que en el Evangelio Dios es la felicidad Cristo vino a traer la felicidad verdadera toda otra felicidad perfora mi corazón cualquiera cosa que tú llames felicidad te va a perforar el corazón vas a estudiar amén ten cuidado no lo hagas tu felicidad hazlo una herramienta para la gloria de Dios te vas a casar amén cásate pero no lo hagas tu felicidad hazlo una herramienta para amar a Dios ten hijos amén no lo hagas tu felicidad es una herramienta para la gloria de Dios cualquiera cosa que tú llames felicidad como tu meta perfora agrieta y es lugar de demonios donde quiera que haya vacío ahí está el demonio gloria vana atrae los estreses hermanos míos en base como eso vamos a entrar a un nuevo material para comenzar los dos árboles hay que entender qué significa qué significa para nosotros los dos árboles qué tipifican esos dos árboles en el huerto había dos árboles especiales qué representan aquellos dos árboles los dos árboles representan dos planos de vida el divino y el humano el árbol de la vida es Dios mismo porque Dios es la vida y el fruto que es es Cristo Cristo en ti es el fruto del árbol de la vida el padre el padre es el árbol de la vida y el fruto es Cristo entiende 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 él es la más alta forma de existencia la vida que el cielo se abre el cielo se detiene el mundo obedece las potestades se sujetan él es también la fuente la meta hermanos es la vida del espíritu entre nosotros aquel fruto es la felicidad verdadera es la delicia satisfacción sin igual ahora mientras que el fruto del árbol del conocimiento por lo contrario el fruto del bien y el mal es la vida del yo la vida del alma la cual es autosuficiente auto existente independiente y por ende es vacía y por ser vacía es vida egoísta se centra en el ego y por ser vacía está sujeta llena de demonios increíble una vida llena de vacíos y la gente busca llenar su vida de vacíos y por ende después de 20 años casados que es lo que me pasa me siento vacío está llena de demonios llena de mentiras llena de aflicciones llena de opresiones y llena de tormentos entendamos esto por favor porque es un principio fundamental de la fe la fe se basa en llenura escríbelo por favor la fe se basa en llenura no hay fe vacía la fe para ser fe requiere llenura requiere plenitud no hay fe lléname ahí te fregaste la fe para ser fe requiere llenura requiere plenitud no puede haber fe vacía una persona no puede decir que cree y a la vez estar vacía el que cree sabe que está lleno el que cree sabe que es aceptado el que cree sabe que es amado el que cree sabe que tiene todo Jesús lo dijo sabiendo que del Padre había venido sabiendo que todo había recibido al Padre y que volvió al Padre oye que llenura no hay fe vacía por favor tú no puedes decir yo no sé si Dios me escucha ese vacío y pretender tener fe tú no puedes decir yo no sé si Dios me acepta y pretender tener fe es incongruente todos los días gracias tengo tu felicidad todos los días tú te levantas gracias Padre tengo tu presencia yo me deleito en ti escucha esto y escucha 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 los de la fe tienen plenitud tan solo mira como habla Jesús yo les he dado tu nombre yo les he dado tu palabra yo les he dado tu gloria tú y yo somos uno Padre el mismo amor con que tú me amas ámalos a ellos cuánta llenura cuánta plenitud tiene Jesús para nosotros hermanos santos la tierra estaba sin propósito y sin gloria vamos a ir a Génesis por favor Génesis uno los primeros versículos cuando yo estaba estudiando hebreo aprendí el abecedario ya fue un poquito más ducho y ya comencé a insultar a mi esposa y ella no se daba cuenta después que le dije lo que estaba diciendo me comenzó a dar agarrotazos hermanos míos bueno te voy a insultar en tu momento estamos listos hermanos míos en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba ¿qué cosa? desordenada repite conmigo tohu tohu es desordenado significa que no vale vana desolada sin propósito escríbelo por favor sin propósito y vacía repite conmigo bohu tohu baohu desordenada y vacía y me dice que yo le decía a mi esposa eso cuando vaya a tu casa le dice a tu coño con coño que tohu baohu le está dejando el peor insulto de toda la Biblia no hay peor insulto en toda la Biblia que este hermanos míos increíble tohu ba es i bohu tohu baohu y vacía y las tinieblas estaban ¿dónde estaban las tinieblas? sobre la faz penín los rostros de los abismos increíble aquí vemos dos rostros las tinieblas estaban en la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía intranquilo sin reposo el Espíritu de Dios se movía buscando buscando donde reposar solamente el Espíritu de Dios se reposa en la imagen de Cristo él no reposa en otra imagen en el rostro de Jesús el Espíritu Santo viene y reposa y no se mueve más por fin cuando Cristo se va a bautizar allí en medio de las aguas por fin el Espíritu déjame descansar ya no voy a estar más intranquilo dando vuelta buscando donde reposar hasta que Cristo llegó el Espíritu Santo reposó solamente el Espíritu Santo es atraído a la imagen de Jesús es la única persona cualificada para el Espíritu y por eso que Dios puso a Cristo dentro de ti para que el Espíritu Santo pueda ser atraído a ti si tú no tienes la imagen de Cristo el Espíritu Santo no viene a ti y ya vino ya está entre y el Espíritu de Dios se movía intranquilo no hallaba reposo ahí encontramos la otra faz tenín los rostros la faz de las aguas tremendo y dijo y dijo Dios la primera palabra de Dios yehi or sea la luz en otras palabras déjame enseñarte esto por favor la luz si no nunca la luz para ser luz no se puede ver tú sabías que luz natural no se puede ver en un vacío donde no hay atmósfera tú pones luz y nadie la puede ver tú puedes poner la luz más fuerte nadie la ve ¿cuándo que se ve la luz? cuando tú le pones un reflector la luz la podemos ver porque choca con algo oh allá hay luz el sol envía su luz y porque choca oh mira la luz tú eres el reflector de la luz tú estás deteniendo entonces tú puedes ver el sol manda la luz y la luna la detiene oh vemos la luna con luz bueno el padre dijo sea la luz y el único que la puede detener es Cristo ese reflector que tú y yo necesitamos no me quiero detener ahí porque allá hay comida allá hay comida otro día le entramos a ese hueso tremendo escuche esto por favor la luz por naturaleza no se ve necesita un reflector ahora frente a estos dos árboles esta fue la elección que Adán tenía que hacer estos dos árboles o vivir por el espíritu o vivir por el alma y por la obediencia ser un hijo de Dios dependiendo de Dios para su vida o por la independencia querer ser algo en sí mismo y venir a ser un hombre egocéntrico juzgando y actuando aparte de Dios dos vidas una dependiendo y derivando su vida de Dios y la otra independienta y derivando su vida propia de sí mismo así que hallamos dos tipos de vida la vida del espíritu y la vida del alma así es sencillo hermanos míos y si Adán hubiese tomado del árbol de la vida participaría de la vida pero ya sabemos que él no lo hizo ahora yo te quiero detener algo impresionante en Génesis llaman Adán escúchame esto por favor alma viviente es decir vivía de su propia alma cuando apareció Jesús le llamaron espíritu vivificante pero resulta que si tú vives por tu alma tu alma es inevitable tú terminas en la carne es inevitable la vida del alma termina en la carne me quiero detener le pido perdón escúchame somos tres espíritu alma cuerpo si tú vives por el espíritu eres espíritu vivificante si tú vives por el alma eres alma viviente yo, 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 yo si tú vives por el cuerpo te vuelves carnal todo lo que sabemos que hoy día hay y vamos vertiginosamente más desnudez más desnudez más desnudez y cosas corruptas como estas inmoralidad cuerpo, cuerpo, cuerpo Adán fue descrito alma viviente vivía por su propio centro Cristo apareció años más tarde espíritu vivificante ahora te voy a mostrar un versículo muy triste triste Génesis 6.3 anótalo si eres lento en la Biblia anótalo en una esquina si no ok rápidamente Génesis 6.3 mira como el alma viviente se fue degenerando y llegó a ser carne y cuando ya la humanidad llega a ser carne ya no hay paso atrás es destrucción cuando es que viene Cristo yo te digo yo te digo exactamente cuando viene Cristo cuando la humanidad se vuelve carne y vamos paso agigantados para allá Génesis 6.3 y dijo Dios no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente es él es mira lo que dice él es que definición él es carne es una degradación horrible él es carne y ahí viendo ahí serán sus años 120 gracias a Dios porque qué tal si la carne vive en mil años y me dice tú te has casado con tu coño de mil años algunos dicen no, no, no aleluya entonces carne hermanos míos observa el verso 11 y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia esa es la carne esa es la definición cuando el hombre llega a un extremo de carne verso 12 y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque y te da razón porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra así que en lugar de espíritu edificante Adán escogió ser alma viviente y por ser alma viviente es inevitable carnita qué tristeza eso hermanos míos bendito sea el Dios de los cielos ahora algo importante Cristo le llaman el postre de Adán y mucha gente no conoce ese nombre qué significa y por qué es importante para ti es un nombre tan trascendental que tú tienes que deleitarte yo no sé si tú has adorado Cristo postre de Adán aleluya qué nombre importante la palabra postre significa último así que desde el primer Adán hasta el último Adán están todos ¿quiénes? todos los Adancitos todos nosotros así que cuando Cristo murió en la cruz murió como el postre de Adán como el último Adán significando que desde el primer Adán hasta el último Adancito todos estábamos reunidos allí y cuando él murió murió como el postre de Adán wow eso es crucial para tu fe eso ya pasó significa que ya moriste te mataron Dios no quiere arreglar ese Adán Dios odia ese Adán y Dios no lo disipula aconseja arregla enmienda él lo mata él lo mata y es algo posicional la fe en esa posición el Espíritu Santo libera la experiencia de esa posición wow otra vez es la fe en un hecho el Espíritu Santo es el que lo libera en ti la libertad de esa posición que glorioso esta realidad que ya tú y ya tenemos necesitamos creerlo en el corazón y confesarlo con la boca que hemos muerto en Cristo Jesús y no es una mera posición doctrinal sino un hecho eterno decir en el papel morimos con Cristo amén y lo repites mil veces pero tú tienes que creerlo es un hecho eterno moriste al maldito Adán excluido el que tiene que trabajar con el sudor de su frente maldito el que pelea con la esposa mira todas las consecuencias Adán primero maldita la tierra por tu causa el deseo de tu mujer y el deseo del marido como perros y gatos el matrimonio y dolor vas a tener los hijos con dolor de parto dolor de parto significa que vamos a tener problemas con los hijos y ese es Adán y yo dice ese Adán ya yo lo mato en el postre de Adán quedó muerto es un hecho histórico y tú tienes que entender eso hermanos míos y deleitarte en esa realidad así que Dios no tuvo ni tiene la intención de reformar tu vida de Adán escúchame Dios no tiene ni la intención de reformarla no es su pensamiento traer nueva vida a cierto grado de perfección en ti lentamente no no él te mató aleluya ni automejoramiento porque esa vida de Adán es pecaminosa rebelde y ante la gloria de Dios y no se sujeta a la ley de Dios que tremendo dice que Dios creó un nuevo hombre Cristo murió como el postre de Adán pero resucitó como el segundo hombre es importante que tú entiendas los títulos de Cristo resucitó como el segundo hombre donde el primer hombre falló que Adán y tú y yo veníamos de él veníamos porque ya no somos de él el segundo hombre ahora somos hechos la segunda imagen resucitados en Cristo Jesús tremendo eso por favor así que del hecho al poder ¿cómo puedo vivir la vida espiritual? ¿cómo se llega a realizar en la práctica? ¿cómo viene a ser manifiesto en mi diario vivir? ¿cómo pasamos de la posición a la práctica? la vida del cielo se manifiesta escúchame escríbelo rápido demasiado rápido por favor que no tengo tiempo si no lee las hojas descubriendo el significado de la persona de Jesús y descubriendo su obra terminada ¡wow! ponle pausa al pastor repito ya por causa de mi hermano la vida del cielo se manifiesta descubriendo el significado de la persona de Jesús y el significado de su obra terminada nuestra vida y victoria depende única y crucialmente del tal descubrimiento tu vida del cielo en la tierra tu vida poderosa se vuelve transformada al descubrir a él y a su obra así que el apóstol Pablo nos da cuatro pasos de fe que se encuentran en Romanos 6 a saber primer paso conocer segundo paso contar contar primer paso conocer o saber entender ese es el primer paso segundo paso contar tercer paso presentarse o consagrarse a Dios y no creas que lo que tú sabes eso no es como la gente generalmente piensa bueno presentarse o consagrarse a Dios y por último ser andado en el Espíritu vamos a desglosar esos cuatro pasos amén amados míos entramos en nuevo material glorioso les quiero recordar que la salvación es algo que uno hace sino algo que se nos hace pues Dios quien nos hizo salvo haciéndonos renacer de una simiente incorruptible creada según Cristo de este modo cada uno de estos cuatro pasos no es algo que uno hace con esfuerzo determinación y sudor para producir el fruto sino al creerlo el Cristo Santo hace esa obra en nosotros yo creo activamente el Cristo Santo libera el poder pasivamente yo creo la posición y me deleito en la posición es el Espíritu Santo el que libera la acción y tú vas a ver wow eso es increíble yo recuerdo que yo vení y yo compramos un terreno aquí en el sur de Texas y le dijimos Señor tú construye la casa Cristo en mí yo me deleito tengo tu mente gracias Padre tengo tu sabiduría Padre tú eres el creador del universo como tú no puedes hacer una casa el que operó en Noé para hacer un arca también está operando en mí el que operó en Moisés para hacer un tabernáculo también está en mí y con esa certidumbre me lancé a hacer una casa sin previa experiencia sin ir a universidad sin ir a arquitectura nos comenzamos a hacer dos días nos sentamos en una computadora hicimos los planos cambiando la casa una casa de casi cuatro mil pies faltaron cinco pies para hacer cuatro mil pies cuadrados es decir que es una casa otra desde cero de hecho le pedimos el dinero señor el dinero lo tienes tú para hacer la historia rápidamente en ocho meses desde que compramos el terreno baldío en monte y espinas hasta la casa majestuosa ocho meses lo que le quiero decir hermano santo que tú crees un hecho terminado y él libera la vida majestuosa la vida gloriosa tú tienes que saber qué fue lo que pasó y qué hecho tú tienes que tener y el Espíritu Santo es el que libera esa vida dentro de ti primer paso de fe sabiendo esto vamos a ir a Romanos 6 no nos vamos a salir de allí no vamos a quedar en Romanos 6 sabiendo esto qué palabra tan gloriosa verso 4 hasta el 10 vamos a leer por favor Romanos 6 4 al 10 porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo observa porque es importante el bautismo porque es una identificación con una muerte a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre así también nosotros andemos en qué cosa en vida nueva es una vida nueva por eso que importantísimo preparar los hermanos en el bautismo en agua con ese entendimiento por eso que todos los martes estamos desglosando la importancia del bautismo en agua por cierto no ven nos falta este martes que está glorioso bueno versículo 5 porque si fuimos plantados juntamente mire dos plantas árboles unidos plantados y no se pueden separar porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte así también de la misma manera somos por la fe en la resurrección dos árboles que están bien unidos y no se pueden separar juntamente con Él fui sepultado con Él resucito con Él por eso que escogí esa canción de la unión esa unidad que tenemos y de esa unión viene el estruendo crea el poder de la unión crees tú que se puede separar al Padre del Hijo tampoco se puede separar a ti no se puede separarte a ti del Hijo la misma unidad del Padre del Hijo así mismo tú eres unido cree deleítate en esa unidad y de esa unidad viene el estruendo que gloriosa realidad tú tienes que conocer hechos terminados y está su fe pasada saturada de la delicia de esos hechos terminados gracias Padre porque soy uno gracias porque tú me escuchas soy aceptado que tremenda esa bendición hermanos míos bueno continuamos por favor verso 6 y ahí nos vamos a centrar sabiendo subraya primer paso sabiendo conociendo la palabra griega es kinosko cuando el hombre conoce a la mujer cuando Adán conoció a Eva no es un saber intelectual es un saber por convicción por revelación por experiencia yo conozco esto sabiendo aleluya que es lo que tienes que saber con tanta convicción el primer paso para andar en la fe y por ende en la nueva vida sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado en ti no puede haber la menor duda que tu vieja persona de Adán fue no está siendo no es un proceso fue crucificado en un día histórico te mataron aleluya que gloriosa fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea anulado sea suspendido a fin de que no sirvamos más al pecado me quiero detener aquí encontramos tres entidades primero el pecado segundo el viejo hombre y tercero el cuerpo del pecado permíteme ilustrarlo presta atención acá adelante primero el pecado segundo el viejo hombre tercero el cuerpo del pecado que es el cuerpo del pecado este cuerpo dice cuerpo del pecado significa que está vendido este cuerpo le gusta el merengue el cha 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 le gusta todo eso ponme salsa para que tu veas que este cuerpo comienza tengo que dominarlo este cuerpo es de pecado nuestro cuerpo escúchame todo cuerpo aquí es vendido al pecado si tu no lo sujetas se nos va se nos va estamos claros hermanos míos entonces ¿cuál es el ciclo del pecado? pecado en singular como entidad llega al viejo hombre y del viejo hombre llega al cuerpo del pecado Dios en su sabiduría escogió cortar el de la mitad al viejo hombre por lo tanto el pecado ya no tiene vehículo para llegar al cuerpo del pecado Dios mató al viejo hombre ¿quiere romper el vicio del pecado la depresión? ay lloren por mí tengo cuarenta años de depresión ¿sabes? sí amén vamos a orar gracias padre porque ya tú lo mataste si tú crees un hecho que ya Dios te mató se rompe el ciclo de la atadura se rompe el ciclo del pecado el ciclo del pecado repito pecado el viejo hombre y el cuerpo de pecado y ya Dios mató al viejo hombre cree el hecho deleítate en el hecho de que ya Dios te mató y tú vas a ver que el Espíritu Santo libera la experiencia wow un solo versículo continuamos por favor sabiendo quinozco conocer convencido absolutamente analiza por favor si fue crucificado el viejo hombre con sus vicios y ataduras entonces significa que ya está muerto ya está muerto y significa que no tengo que matarlo yo no tengo que matarlo para ser libre a ti no se te mandó a matar al viejo hombre a ti se te mandó a creer que ya Dios lo mató con Cristo si algo está muerto entonces yo soy libre de eso amén hermanos míos llega un cobro Julanita no ya se murió mire señor defiento bella el panteón cobre leal no le pueden cobrar al muerto ¿entiendes eso? muerto el perro se acabó la rabia amén amados míos así de sencillo es tú tienes que creer un hecho ya me mataron y deleítate en ese hecho y tú vas a ver como el estrés la ansiedad y tanta gente que lucha con vicios y ataduras es porque no han creído que ya mataron a aquella persona están luchando con un proceso y no están delitándose en un hecho wow que tremendo eso si algo está muerto entonces ya yo soy libre de ello la fe de ese hecho el Espíritu Santo libera el poder de ese hecho escucha esto por favor aquel desgraciado ya fue crucificado y muerto y todo lo suyo fue muerto también sus enfermedades sus vicios sus debilidades sus pasiones sus miedos sus adicciones todo lo de él ya fue muerto yo recuerdo que le expliqué esto un doctor que vino a mi oficina en Nueva York él era alcohólico también le expliqué esto a un doctor también justo que era fumador dice pastor yo trato de luchar con este vicio y lo escondo de mi esposa lo escondo de todo el mundo me da pena pastor no he podido vencer el vicio del cigarrillo otro vino pastor yo no puedo vencer la helicórice y porque tú estás luchando contra eso oye tú no sabes que Cristo ya lo mató Dios te mandó a ti a luchar contra un vicio Dios te mandó a ti a creer que ya fue muerto la persona que lo tenía esto nos deja a nosotros perplejos ¿por qué razón? porque la lucha contra la carne y los vicios es tan constante continua y real todos los días entre nosotros todos los días el vicio el miedo el miedo el miedo el miedo el miedo que otro ore yo no puedo orar nos deja perplejos a nosotros ¿cómo es posible? pues Dios te está mandando a creer un hecho y a deleitarte en ese hecho y el Espíritu Santo libera el poder de ese hecho por eso que Pablo dice sabiendo 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 que el viejo hombre fue muerto primer paso para andar en la fe sabiendo que yo fui muerto que regalo sabías esto todo el asunto de la liberación comienza con saber oh wow sin ese primer paso de conocer con certidumbre si no lo entiendes no sabes andar en el Espíritu andar en el Espíritu requiere saber algo saber un hecho y creer ese hecho y regocijarte en ese hecho la vida cristiana requiere entender wow Pablo dice quinosco sabiendo debe comenzar con un saber muy definido no meramente saber algo de la verdad no meramente entender algo doctrinal no hermanos míos es un mero conocimiento intelectual que hoy ay pastor que linda que fue lo que predicó el pastor ayer no has conocido nada no lo siento no es conocer así lo que tu conoces esa mera nunca se te olvida a quien lo que hemos aprendido a manejar bicicleta se les olvidó lo que aprendimos a nadar se nos olvidó no hermanos míos eso no se olvida hermanos míos esto de aquí hasta la Patagonia Dios dice sabiendo tú lo sabes despierto lo sabes dormido lo sabes de costado de parado lo sabes Dios quiere que tú sepas un hecho y por eso que tú vienes donde mí pastor ore por la depresión ¿cómo? ¿cómo? ¿el bendito quiere que vieron los principios de Dios? no tú tienes que saber que te mataron que la persona que está enviciada fue muerta y solo entonces Dios libera ese poder wow se pone mejor hermanos míos se pone cierren la puerta porque se pone mejor aleluya hermanos míos aleluya tremendo esto hermanos míos todo lo que te falta hacer es apropiarte por la fe de ese hecho agradecerle no tienes ni que orarle escucha no ores esto señor mátame no estás entendiendo nada Dios no se está matando ni por proceso ni en futuro es un hecho real aleluya tú sabías que cuando tú entiendes eso padre yo tengo tu gozo eso es un principio de fe cuando Cristo murió moriste tú también moriste con él alabado sea el nombre de Dios estás convencido tú de la muerte del Señor cuántos creen que Cristo murió ahora estás convencido que tú moriste tú estás convencido históricamente que Cristo murió cuando se trata de ti no no esa cosa como que no pastor no tú estás convencido que Cristo es el Hijo de Dios amén Cristo vino amén Cristo murió amén y tú no 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 el mismo convencimiento que Cristo murió es el mismo convencimiento yo morí aleluya que tremenda realidad en aquella monte de tres cruces yo morí habíamos cuatro muertos no es incierto no es quizás aquel desgraciado colombiano que no tuvo juguetitos que no tuvo eso ya está muerto y gracias a Dios que Dios la enterró sin lápida para yo no ir mes tras mes para llevarle flores yo no tengo que visitar a esa persona está muerta yo dejé hace dos mil años de ser colombiano yo soy de Sion yo no soy desgraciado pobre débil vendido soy un hijo de Dios yo morí con Cristo Jesús es un hecho tú tienes que regocijarte de ese hecho creerlo y tú vas a ver pastor ore por mi esposo pastor ore por el perro pastor por la finanza pastor el COVID la gente quiere resolver todos los problemas amén la gente quiere resolver problemas tienes que resolver tu vida la vida gloriosa majestuosa maravillosa comienza con un primer paso de fe y yo morí mi viejo hombre y cuando tú te deleites ese hecho mire hasta el hijo más duro cambia gracias por preguntarme aleluya una mujer cananea sino fenicia Jesús hijo de la vida en misericordia mi hija es atormentada por demonios y enseguida fue salva aleluya cuando se acerca una persona en fe tiene acceso a una vida ingloriosa maravillosa aquí deberíamos ver justo delitándose y viéramos cada hijo viniendo 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 aleluya analiza esto por favor ¿por qué crees que murió Jesús? ¿por qué lo sientes? ¿acaso tú sientes que Jesús murió? levanta la mano aquí el loco que sienta que Jesús murió no nunca lo sentimos ¿por qué lo crees? porque Dios lo dijo Dios lo dijo y le tomaste a Dios por veraz Dios lo dijo en su palabra y tú lo creíste vamos a seguir ¿cómo sabes que fueron crucificados los ladrones? ¿por qué lo sientes? ¿qué por qué lo sabes? porque Facebook te lo dijo no, ¿verdad? porque una película te lo dijo ¿sabes por qué lo sabes? y lo crees porque Dios lo dijo vamos a seguir el análisis ahora ¿tú crees en la muerte del Señor y crees en la muerte de los ladrones? ¿por qué crees que tú moriste? ¿por qué lo sientes? ¿o porque Dios lo dijo? Dios lo dijo ¿tú crees que moriste porque Él lo dijo y lo tomas a Él por veraz por hecho? es un hecho se pone picante créeme, créeme ten paciencia porque te voy llevando para allá si sientes que Cristo ha muerto murió y si no lo sientes igualmente murió si sientes que tú has muerto entonces moriste y si no lo sientes igualmente moriste el hecho son absolutos independientemente si lo sientes o no lo sientas son hechos absolutos tú moriste con Cristo en la cruz hace dos mil años es un hecho incambiable absoluto por Dios estos son hechos divinos que Cristo ha muerto es un hecho que los ladrones murieron son hechos y que yo morí es un hecho para Dios aleluya que regalo maravilloso que me dio aleluya que Dios cogió a esa persona ajena llena de temores sin gloria llena de depresiones ansiedades temperamental toca de la uña para que tú veas que se enoja písale el callo a un hermanito para que tú veas que se le acaba el amor aleluya lo único que tú tienes que hacer que un hermano vaya a la luna y regrese písale el callo esa persona odiosa ya Dios la mató increíble hermanos míos que glorioso eso hermanos míos observa algo victorioso amén amén ahora observa algo maravilloso el verso 7 ya leímos el verso 6 ahora mira el verso 7 ese verso me encanta porque el que ha muerto no el que está muriendo el que ha muerto ha sido justificado por la palabra justificado libertado porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado en singular como entidad y si murimos con Cristo queremos que también viviremos con Él con Él juntamente con Él viviremos con Él hermanos míos aleluya escúchame si por revelación divina yo estoy convencido que morí en Cristo entonces el Cristo que mora en mí me da el poder de crucificar mi carne supongamos que tenga que visitar una persona que no es afable que es difícil antes de ir a visitar a la persona Padre gracias yo morí en Cristo hace dos mil años fui crucificado bendito es tu nombre Cristo en mí la amabilidad va a ir esa fe libera el poder y si el Espíritu Santo lo ve desde que tú llegas a esa reunión esa persona y esa idea se porta peor que nunca más irritable que nunca más difícil que nunca y tú sales de la reunión y dices ¿qué me pasó? ¿por qué no me irritó? tú experimentaste una paz que no es tuya y dices tengo una paz que no es mía ese es el fruto del Espíritu eso haber sido andado por otra persona y ese debería ser nuestro diario vivir yo les conté de la casa que les mencioné y esa cuestión es así literalmente oramos eso mi esposa y yo y fuimos cuando terminamos eso hiciste tú hasta yo traje a mi papá acá y papi tuvo como tres meses acá y lo llevé papi y saca sale no, no, no sí, sí, sí señor Donaldo le hicimos nosotros no, no puede ser hasta el día de hoy no cree hasta el día de hoy no cree el bendito no cree y tiene razón porque no la hice yo tiene mucha razón la hizo el otro tú tienes que comenzar a creer ese primer paso tan trascendental escúchame porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo escúchame nuestra fe nuestra fe fe en que en algo ya ha pasado ocurrido y a los ojos de Dios es tú tienes que asombrarte maravillarte deleitarte en ese hecho y el Espíritu Santo va a liberar eso quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios déjame darte mis testimonios rápidamente ¿sabes que Cristo murió? sí ¿sabes que estoy tan muerto como lo estuvo Cristo? wow amén ¿sabes que estoy tan muerto como lo estuvo Cristo? amén ¿sabes que Cristo no estuvo de ninguna manera más muerto que yo? ¿sabes que Cristo no estuvo más muerto que yo? wow cuando tú lo sabes gracias Padre por ese regalo ya tú mataste a esa persona débil vendida al pecado que no te asombra no se maravilla de ti inconstante débil necio torpe sin entendimiento sin sabiduría ya fue muerto ¿para qué más? aleluya aleluya desde aquel día hasta el presente no he dudado jamás de mi propia muerte con Cristo estoy juntamente crucificado no dudo absolutamente de la realidad gloriosa que fui muerto con Cristo lo sé estoy convencido primer paso de la fe que fui muerto que maravilloso es esto hermanos míos alabado sea su nombre ahora por ello que si tuviéramos esta revelación tendríamos menos oraciones huecas la gente me llama mucho la misma cosa oraciones huecas que Dios los ayude a esto ¿sabes tú que Dios no quiere ayudarte en nada? en nada Señor ayúdame en esto ayúdame en otro Señor ayúdame a soportar a mi marido que oración hueca Señor ayúdame a educar a mis hijos hueco y así son los cristianos orando oraciones huecas Dios no quiere ayudarte Él quiere ser tu vida Él quiere sustituirte eso que el número 3 es importante en la Biblia si el número 3 es simbología trinidad pero el número 3 es simbología de los 3 sustitutos la fe requiere los 3 sustitutos sustitutos de muerte sustitutos de pago y sustitutos de obediencia tú tienes que entender esos 3 sustitutos cuando Cristo murió yo morí primer pago Cristo murió segundo pago cuando Cristo derramó su sangre todos mis pecados pasado, presente y futuro fueron cubiertos y cuando Cristo obedeció 33 años esa obediencia se me dio a mí 3 sustitutos yo tengo que estar convencido por eso que Dios cada vez que en cada holocausto recrea 3 3, 3, 3 y si tú que esos 3 te da el cuarto el de poder Cristo en ti la esperanza de gloria bueno Hannah llega sin corta ni perezosa era estéril llega vacía amargada se arrepiente llega al templo ora al Señor y le pide al Señor un hijo y dice si tú me das un hijo yo lo dedico a ti le llamó Samuel llama el Dios que escucha cuando ya le da embarazo Hannah viene al templo y trae 3 animales siempre el número 3 sustituto de muerte sustituto de pago sustituto de obediencia tú crees estos 3 sustitutos Dios te da el cuarto de poder el hijo fue poderoso que regalo tan grande si tú crees si se está explicando la fe requiere entender saber no mijito sigue con tu problemita la fe requiere entender saber un discípulo está dispuesto a entender a escuchar tremendo hermanos míos por eso que las declaraciones de Pablo no hablan de un proceso escúchame las declaraciones de Pablo no hablan de un proceso dice que nuestro viejo hombre ha sido crucificado una vez por todas y no puede cancelarse tal crucifixión esto es lo que necesitamos saber porque lo que hemos muerto no lo que está muriendo lo que hemos muerto ¿cómo viviremos aún allá? otra vez Romanos 6.2 lo que hemos muerto Pablo no dice lo que está muriendo lo que hemos muerto hecho pasado tan pasado que tan continuo pasado lo que hemos muerto aleluya Pablo caracteriza hermanos míos a los cristianos como los que murieron observa muy bien por favor presta atención no dice lo que están muertos refiriéndose a una experiencia práctica sino los que murieron observa por favor detente detente yo alabo a Dios la maestra que me dio en Barranquilla me hacía joel leer con cuidado y me forzaba la bendita a leer con cuidado y esa mujer me entrenó Dios me hizo entrenar luego estudia ingeniería estudia números y me enseñó a prestar atención cada cosa repito presta atención observa muy bien que no dice los que están muertos sino que dice los que murieron observa los que están muertos se refiere a una experiencia los que murieron se refiere a una posición Dios no te manda que tú tengas una experiencia de muerto y usted manda a creer una posición de muerto sus rostros me dicen que debo repetirlo como veinte veces más o lo cogieron más dígame amén alguien alguien que fue al picnic ayer dígame estamos amados míos así que que tremendo la traducción están muertos no es correcta pues que el tiempo denota no un estado no una experiencia sino un hecho un acto Dios no te manda a sentir la experiencia Dios no te manda a tener una experiencia Dios te manda a creer un hecho wow la experiencia viene de Dios la experiencia el poder viene del Espíritu Santo a ti se te manda a creer un hecho un estado es algo que tú estás experimentando a ti no se te manda a experimentar la muerte a ti se te manda a creer la muerte se te mató hace dos mil años en ningún lugar se te manda a ti a experimentar a sentir la experiencia se te manda a creer el hecho y a regocijarte en ese hecho a tener delicia y solo entonces el Espíritu Santo da al estado es el Espíritu de Dios el que da la experiencia wow que tremendo así que el tiempo hermano establece un hecho como algo ya ocurrido así que el apóstol no llama a los cristianos para que mueran al pecado sino que afirma una participación de muerte con Cristo murimos morimos al pecado en Cristo Jesús se me manda a creer un hecho no a experimentarlo espero que lo comprendamos ¿cierto hermanos míos? muy bien bendito sea Dios ¿cómo puede ser que aquellos cuya relación con el pecado ha sido quebrada por su muerte estén todavía viviendo bajo el pecado? ¿cómo puede ser si Cristo yo morí con Cristo en la depresión ¿puedo seguir viviendo en la depresión? por eso que te manda a creer un hecho entonces cuando dices gracias Padre ya yo morí al alcoholismo fue matado hace dos mil años ese desgraciado ya murió hace dos mil años ese antiguo Adán ese Adancito en el último Adán fue muerto todos los Adancitos ahí están y ahí estaba el Adán Joel ese desgraciado también murió aleluya desde el primer Adán hasta el postre de Adán ahí estaban todos y tú tienes que creer que se te mató que Dios te da esa libertad tan grande es imposible esto no significa que todos los cristianos han descubierto o que caminan por la senda de la victoria no significa pero cuando tú lo descubres comienzas la victoria eso por eso es que el primer paso es conocer saber entender quinosco que palabra tan importante escúchame esto por favor con Cristo he sido crucificado ya no vivo yo Cristo vive en mí ¿te das cuenta que Pablo dice y cree yo fui crucificado y ahora Cristo vive en él aleluya que tremendo porque moriste de nuevo el tiempo y vuestra vida está escondida con Cristo mira una y otra vez Pablo repite moriste 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 y si morimos otra vez el tiempo para los rudimentos religiosos del mundo que versículos tan importantes es esto hermanos míos y otra vez repito nosotros nos sentimos perplejos porque la lucha diaria contra pastor me levanto deprimido amén comienza a creer el hecho pastor me levanto y este cuerpo pide cumbia dice no yo morí a la cumbia bendito padre aleluya bendito otra vez amados míos no estamos muriendo al pecado por nuestras experiencias ya morimos a él en la muerte de Jesús wow sería bueno que lo entiendas por favor la fe en el hecho libera el poder de esa experiencia la fe va primero la experiencia va después analicemos el ciclo del pecado que ya lo analizamos el pecado el viejo hombre el cuerpo del pecado y se quitó el del medio Dios dijo yo quito el del medio el pecado está vivito y coliando el ciclo sigue el cuerpo del pecado ahí está en el momento que yo creo que el de la mitad fue muerto enseguida se rompe el ciclo ese ciclo de vicios se rompe ese ciclo de estreses de ansiedades preocupaciones miedo se quita bendito sea el Dios de los cielos amados míos número dos ya vemos el primer paso son cuatro vamos rápido segundo paso por favor el segundo paso de la fe es contar contar la palabra griega aquí es logisamai donde viene la palabra logaritmo y el logaritmo habla de números exactos tú no puedes tener 20 dólares y escribir en tu libro tengo 50 esa es metafísica tengo 20 pero escribo 50 tengo 50 tengo 50 tengo 50 para que de alguna manera el billete de 20 se vuelva de 50 no es así contar se habla de hechos exactos tú no puedes contar algo que no es cierto el segundo hecho que Dios te manda a tener es contar lo encontramos en romano 6 11 por favor y obviamente romano 6 11 viene después de romano 6 6 en la historia y en la palabra romano 6 6 dice sabiendo romano 6 11 contando tú tienes que contar hechos y saber ese hecho exactitud y es tan exacto que requiere matemática requiere aritmética quiere logaritmo en nosotros hay un joven que se va a graduar este mes de contabilidad bueno sabe contar romano 6 11 pues así también vosotros consideraos contar hacer un inventario estimar contar muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro observa tú tienes que contarte ante Dios como muerto al pecado pero vivo para Dios en Cristo Jesús es un acto de fe cuando lo sabemos que morimos que sigue considerarnos contarnos muertos al pecado eso es lo que sigue el saber ha de preceder al contar ya tú sabes algo entonces tú te cuentas algo no hay la menor duda ya lo sabes ahora tú haces un inventario tú te cuentas y te presentas en la fe como tal yo sé que estoy sentado a la diestra y me presento lo cuento estoy sentado a tu diestra yo sé que he sido bendecido con toda bendición ahora yo me presento y lo cuento como ante Dios gracias que soy bendecido con toda tú tienes que contar con exactitud hermano cuando sabemos entonces el contar sigue naturalmente cuando tú sabes algo hermano y tienes la convicción entonces el contar obviamente fluye naturalmente para nosotros el contar es importante en el cristiano por eso que la gente dice yo no sé si Dios me escucha entonces no ha sabido no sabe porque si tú consideras entiendes y sabes ya tú puedes contar Dios me escucha siempre tengo paz para con Dios tengo relación con Dios que tremendo otra vez Dios no nos hubiera dicho que contásemos algo que no es que no es cierto Dios no te puede forzar a contar algo que no es cierto o sea Dios no te forza a mentir Dios te forzaría a mentir algo a dañar tu propia alma si no es cierto es como Dios decirme Joel cuéntate muerto cuando no es cierto o sea Dios me está forzando a mentir yo voy a contar porque es cierto para Dios y porque es cierto para Dios y históricamente es cierto entonces yo lo puedo contar contar se basa en algo real hermanos míos aleluya no es un mero proceso mental hermanos esto no es autoconvencerme no es autosugestionarme contar es un hecho real para mi vida y tiene que ser para ti la fe sabe contar hechos real hay quienes siempre tratan de contar sin saber y la mayoría de cristianos yo me cuento es tu bendecido si soy bendecido y quien eres Cristo es todo para mi no se te nota porque porque están contando sin saber tu no puedes contar sin saber es imposible es una mentira la mayoría de cristianos quieren contar sin saber y es una mentira por favor tratan de contar y pronto se ven frente a las dificultades y ahí se viene todo cuando viene la tentación empiezan a repetir frenéticamente estoy muerto estoy muerto estoy muerto el mismo acto de contar pierden la serenidad el mismo acto están contando estoy muerto estoy muerto repita conmigo estoy muerto no estás contando sin saber hermanos que tremendo que significa considerarse o contar la palabra griega traducida considerados relaciones con términos de contabilidad significa hacer cuentas y es importante la contabilidad consiste en sumar hechos no fantasías tú no estás contando fantasías estás contando hechos reales hermanos míos Dios no me pedirá anotar en mi libro de cuenta espiritual hermanos míos que estoy muerto si no fuera real Dios nos dice que nos demos por muerto no para que lleguemos a ser muertos sino porque es un hecho real tú no cuentas que estás muerto para llegar a ser muerto tú cuentas que estás muerto porque es un hecho yo morí a la miseria yo morí a la pobreza yo no soy esa persona que el papá lo abandonó tú moriste a eso ese Adán fue muerto es que mi mamá oye moriste o no moriste y la gente se sigue contando como vivos el primer paso de la fe ya yo te maté porque te estás contando de esa manera otra vez contar contar significa que se acaba la reunión y tú vienes tengo 20 años de enfermedad no te estás contando contar significa mi marido esto mi marido oye contar significa fui muerto hoy se acaba la reunión tú te acercas a mi pastor gracias estoy muerto ese es contar contar cuenta hechos reales pero mira más reales que tu papá no te dio carrito o que Cristo murió y tú muriste con él contar no se basa en fantasías son hechos reales oye que maravilloso esto amén amadas mías pastor una pregunta porque hace un tiempo atrás para una persona que se acercó yo le dije en ese momento vamos a orar para que Dios se revele eso fue lo que pasó en el fin amén tiempo atrás o en tu niñez lo que sea para ver y que puedas saber pero después estando en la casa como una semana estaba orando y Dios me reveló y me dijo no lo que le dijiste estaba incorrecto porque ella murió eso no puede la oración que te revele ya eso es pasado es el presente lo que está viviendo ahora desde que fue muerta en la cruz hasta acá amén señor revelale donde pasó donde le robaron el carrito y señor y esto más bien enseñar a la persona que fue muerta y que ponga la fe a esa persona en ese hecho en el último Adán gracias porque yo morí yo no soy esa persona más y ahora me cuento muerta esa desgracia ese dolor pasó a ese Adán antiguo no me pasó a mí yo soy una nueva creación excelente otra vez la metafísica repite lo que no existe esperando que con la sugestión se realicen pero la fe declara lo que es cierto en lo invisible para que se manifieste en lo visible ¿sabes que estoy muerto? tan muerto que nunca podría estar más muerto yo no puedo estar más muerto ya morí juntamente con Cristo así se concreta esto a menos que lo conozcamos y luego que lo consideremos lo contemos nuestra victoria contra los apetitos de la carne y las mentiras humanistas y las debilidades radica primero en conocer y segundo en considerarnos muertos contarnos muertos que tremenda verdad digamos soy impaciente oye hermano usted es que impaciente oye deja de hablar así que impaciencia padre me propongo ser paciente y se comienza el hombre y la mujer a ser paciente le dura un segundo le pisa en el callo salió el toro el tribu la cacique salió toda la nación allí salió todo ¿por qué? porque primero padre gracias porque aquella persona impaciente ya murió tú la mataste en la cruz ahora Cristo me deleito en ese hecho padre lo cuento Cristo en mí fluye la paciencia amén amados padre aquella persona preocupada por la provisión financiera ya murió bendito padre ya fue muerta yo no tengo que estar viviendo porque tú me cuidas siempre aquella persona está muerta ahora padre gracias no puedo ser más muerto ella está muerta ahora Cristo en mí es la provisión qué manera gloriosa de vivir hermanos míos bueno gracias amada por esta participación nuestra victoria contra los apetitos la carne y las mentiras ya está a cabo hermanos míos nuestros esfuerzos no es por esfuerzo sino por la fe así que cuando Jesús murió nuestro viejo hombre murió también y cuando Él resucitó nuestro viejo hombre fue renacido hermanos ahora hemos participado del árbol de la vida tenemos vida eterna tremendo maravilloso ahora quiero que usted me busque un versículo importante Marcos 11 24 muy importante este versículo yo solo voy a leer en la versión moderna pero en la versión Reina Valera del 60 recita erróneamente Marcos 11 24 yo se lo voy a leer en la versión moderna dice así todo cuanto piedras en la oración creed que ya lo recibiste pasado y lo tendréis si crees que ya lo recibiste vuestros pedidos entonces entonces lo tendréis wow pero voy a leer también en la traducción nueva traducción viviente dice les digo la verdad ustedes pueden decir esto a la montaña levántate y ya está en el mar y sucederá pero deben tener la verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón verso 24 les digo ustedes pueden orar por cualquier cosa si creen que ya lo habén recibido y será suyo la fe se basa en que cosa en hechos pasados ocurridos terminados te voy a leer la Reina Valera del 89 por esta razón os digo por lo cual oréis y pedís creed que lo habéis recibido otra vez pasado y os será hecho que trascendental es esta realidad para nosotros bueno ya vimos primero sabiendo conociendo segundo contando hechos reales y tercero presentarse o consagrarse se encuentra en el verso 13 por favor Romanos 6 13 ni tampoco presentes consagras vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia aquí hay dos consagraciones una consagración dice presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y mis miembros a Dios como instrumento de justicia la palabra aquí es bien importante los hermanos que están en el don de la fe van a entender esto con profundidad aquí nada más vamos a pasar por encimita la palabra griega es paristemi me quiero detener no lo quiero cansar escúcheme hebreos 11 dice la fe es la certeza istemi es haber sido traído a una posición vertical aceptable delante de Dios se llama justicia la obra de Cristo te trajo istemi pero ahora ahora ya ya tú has sido traído por la obra de Jesús istemi y estás vertical paristemi es tú te presentas a Dios de esa manera wow quien bien importante ahora tú te presentas a Dios ahora tú te presentas como vivo entre los muertos la gente está muerta dice el tercer paso de la fe yo me presento vivo entre los muertos gracias padre yo me presento ante ti ahora escúchame lo que tú vas a consagrar es después de la resurrección de Jesús eso es un secreto impresionante tú no puedes consagrar nada que no haya pasado por la muerte solamente después de Jesús tú consagras gracias por preguntarme escúchame me estoy volando muchas notas porque no voy a predicar más de las notas voy a predicar para terminar su rostro me dice termine entonces tengo que terminar bueno vamos a seguir rápidamente otra vez hermano solamente podemos consagrar lo que Cristo terminó lo que hemos recibido de Cristo consagra a Dios lo que Cristo te dio por ejemplo te dio Cristo su paz la has consagrado a Dios no me digan bien rápido te dio Cristo su bondad la has consagrado a Dios te dio Cristo su unidad lo has consagrado a Dios te dio Cristo su fe lo has consagrado a Dios te dio Cristo su amor lo has consagrado a Dios tú no Dios no te manda a ti consagrar los viejos de Adán por eso que Yuri se convierte y consagra el chachachá de Yuri no funciona esos cristianos artistas voy a consagrar el merengue el rap y consagrar estas basuras para Dios no sirve Dios no te llama a consagrar la basura antigua de Adán Dios te llama a consagrar lo que recibiste en Cristo primer paso saber segundo paso conocer contar tercer paso voy a consagrar lo que recibí de ti padre recibí de ti amor lo consagro para ti lo rindo para ti aleluya oye acá este tercer paso me quiero detener una hora más pero no puedo sé que no puedo el tiempo avanzado pero ustedes están siendo robados honestamente porque presentarse solamente se presenta una persona que ha sido comprada este paso implica que tú entiendas que no te pertenece tú has sido comprado por sangre y es para Dios padre yo soy comprado fui comprado por sangre por lo tanto me presento y entonces yo consagro lo que ya tú me diste yo lo consagro a ti primera consagración yo consagro lo que yo recibí de Cristo recibí de ti amor yo lo consagro yo recibí de ti virtud yo lo consagro yo recibí de ti paz yo la consagro comienza a descubrir lo que descubriste lo que encontraste de Cristo y lo comienzas a consagrar primera consagración yo como vivo entre los muertos tú estás caminando entre muertos tú eres un vivo eso es profundo hermano eso mira eso me llevó años descubrirlo hay comida aquí yo le suplico le ruego tome las notas son 30 páginas usted tiene que ser dirigente la fe es muy al justo se le abre todo el cielo y tú no la puedes ser perezoso negligente no hay tal cosa la fe es activa el tiempo ha avanzado hermanos míos vamos a terminar es un seminario sí un weekend yo creo que esta prédica debió ser un weekend debió ser un weekend le pido perdón por hacerla pero por qué lo hice le voy a ser honesto con todo mi corazón Giovanna es testigo yo le comunico todo mi corazón a Giovanna todo lo que me pasa cualquiera cosa yo le digo todo ella le dice mi amor no tengo mensajes para el domingo voy a orar de madrugada de madrugada 3 de la mañana Dios me trajo esto ¿por qué los doy? porque ni siquiera estaba en mirarlo Dios me dijo hay gracias uno aquí hermana mía uno de esos panes solo para el pastor mentira mentirita mentirita voy a borrar eso de la grabación escúchame consagra la fe de Jesús por favor consagra la bondad de Jesús consagra el amor de Jesús consagra mire Padre Santo yo consagro el darte a ti deja Dios no quiere tu vida Él ama recuerda que te enseñé la vida la luz del Padre solo refleja Cristo es el reflector cuando el Padre encuentra el Espíritu Santo encuentra el reflector correcto bájate en la luz por lo tanto Dios no te pide que tú ofrendes deja de ofrender tú Cristo el que ofrenda por ti Cristo el que ama por ti Cristo el paciente en ti Cristo el libre en ti que secreto tan glorioso esto hermanos míos bendito sea el Dios los cielos tremendo esto hermanos míos la vida cristiana verdadera depende de la consagración depende de que pertenezco y termine la vida individual recuerda la vida individual la carne yo 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 tengo derecho yo tengo esto yo decido no no la consagración significa yo soy de ti yo me entrego yo me rindo la mayoría de cristianos no han rendido su vida de Cristo en ellos para Dios te excepciona el problema del tiempo sobre el dinero la puntualidad el desorden porque ya tú perteneces a otro tú te consagraste y él produce en ti el querer oye que es secreto esto la vida cristiana de fe de poder significa haberse ninguno puede realmente experimentar la vida cristiana verdadera sin ceder todo al Señor wow ninguno puede ser tener vida poderosa sin ceder todo al Señor tú tienes que consagrar lo que tú recibiste de Cristo para Dios se llama holocausto wow presenta a vuestros miembros para servir a la justicia hazlo como un algo definido yo soy gago de nacimiento Dios escogió nunca sanar mi gaguera ¿por qué? porque él se burla de mí se ríe se encanta como yo hablo pero yo un tiempo yo Señor yo consagro mi gaguera y Dios a pesar de mi gaguera se ha glorificado entonces hay dos consagraciones con consagración de lo que yo recibí de Cristo y luego ahora la segunda consagración consagra tus miembros dos consagraciones que dice Padre yo entrego mi miente si eres señorita yo entrego mi sexo yo entrego mi cuerpo yo entrego mi sonrisa ¿sabes que no que no te pertenece? yo entrego mi ropa yo entrego todo tiene un acto en tu vida en que tú consagras tu vida a Dios como joven Padre yo consagro mi vida a ti como joven mis talentos todo lo que tú me has dado mis habilidades lo consagro todo a ti que tremendo él me compró porque me amó escúchame eso mi amor por él viene después que fui comprado otra vez mi amor por él viene después que yo fui comprado en base de eso te voy a enseñar dos cosas rápidamente motivo y base mi motivo es amarle pero la base es que fui comprado wow la base de mi condición que yo fui comprado a Dios por sangre se lo he comprado ahora después que de la base que yo fui comprado ahora viene mi motivo yo te amo yo lo hago por amor pero primero viene que yo fui comprado wow que tremendo eso amados míos la base para nuestro servicio por Jesús es que él me compró te sientes comprado amén tú tienes que decir padre yo creo es un hecho fui comprado y lo tienes que consagrar a Dios consagra tu rostro consagra tu vida consagra tu cuerpo consagralo todo a Dios no es para el Facebook oye es para Dios que tremendo eso por favor tremendo y terminamos amados si no te ves comprado tú crees tú le estás haciendo un favor a Dios y a la poste te enojas con Dios y Dios queda debiéndote a ti tú tienes que ver claramente que Dios te compró y él merece todo esta paradoja si no crees que has sido comprado no tienes libertad otra vez si tú no crees que has sido comprado jamás vas a experimentar libertad bendito sea el Dios en los cielos aleluya Jesús no tan solo te perdonó en la cruz sino que te compró eso a mí me ayudó muchísimo wow en la cruz yo fui comprado y por todos murió para los que viven ya no vivan para sí bendito el Dios de los cielos número cuatro y terminamos cuarto paso de la fe siendo andado por el Espíritu no es que tú andes sino siendo andado por el Espíritu los tres primeros pasos son posición el cuarto paso es práctica la experiencia es el Espíritu Santo el que lo hace en ti el Espíritu Santo es el que libera ese andar la humildad de Jesús gracias Padre porque aquel impaciente aquel que no es humilde arrogante ya murió en el último Adán fue muerto aleluya lo sé ahora lo cuento Padre es un hecho Padre Santo lo sienta o no lo sienta Padre gloria a tú ahora yo consagro Padre la humildad de Cristo en mí yo la consagro y ahora yo te consagro mi cuerpo también lo consagro cuando tú haces esos tres pasos el Espíritu Santo hace el cuarto paso es la humildad de otro tienes problemas en tu trabajo aprovéchalo tienes compañera que te hostiga tienes compañero que te hace la vida imposible aprovéchalo deja de pelear y comienza a practicarlo gracias Señor porque en el último Adán yo morí y no hay nada que me irrite Cristo lo estaba mofetando azotando y no salía ni amargura de él ahora yo me cuento soy contado es un hecho real y yo morí ahora yo consagro la bondad de Jesús la paciencia de Jesús la virtud de Jesús el amor de Jesús yo lo consagro a ti y también consagro mi cuerpo el cuarto paso deja que el Espíritu Santo lo haga entonces tú vas al trabajo ay pobrecita muchacha que pena voy a orar por ella porque me da dolor la persona que te irrita ahora te da fuente de dolor y luego Dios Dios hace milagros y comienza la botan que es posible o que se yo que se yo la despiden depende que el Espíritu Santo haga la obra tú no le digas a él que hacer señor que le caiga un rayo no, no, no deja que Dios haga la obra deja que Dios haga lo que tenga que hacer hermanos míos bendito sea el Dios si estás casado y tienes problemas con tu cónyuge y tu cónyuge no se sujeta tu cónyuge es fuente de irritación y problemas y está haciendo líos deja de pelear gracias mi Dios porque yo yo fui muerto en el último Adán es un hecho real y tu padre y ahora señor Cristo yo fui comprado ahora tú amas con tu amor y el Espíritu Santo y tú me has dado misma por favor venga a las siguientes clases misma venga a la vigilia por favor te voy a enseñar que explica Jehová misma aquel que atalaya por tu matrimonio te lo voy a enseñar y no se me preocupa el matrimonio contra todos los filisteos venían los filisteos y Dios Samuel reunió a todo Israel en misma aquel que gobierna que atalaya por Israel y ofreció un holocausto y Dios dice no tienen que pelear está quieto yo voy a pelear por ustedes y Dios fue peleó y tronó un gran estruendo y los filisteos tuvieron temor y cayeron fueron vencidos así es sencillo no tuvo que pelear Israel el mismo bueno efectivamente padre tú me has tomado mi matrimonio mi matrimonio es tuyo y aquí hay una muchacha difícil está dando la vida difícil en Cristo Jesús yo consagro mi matrimonio consagro mi vida te pido perdón padre pues esa persona desobediente ya murió en la cruz tú la mataste en la cruz yo no soy esa persona soy hijo tuyo pudieras darme tu mispa y Dios hace el resto lo que tiene que hacer si Dios tiene que llevarse a esa persona lo puede hacer si Dios la va a cambiar yo lo voy a hacer yo recuerdo una muchacha que se casó mal y vino a mi oficina y oramos le explica esto si Dios te va a divorciar porque el divorcia a través de la muerte deja que lo haga si Él va a cambiar a la persona deja que lo haga mire increíblemente a los tres meses mataron al esposo y quedó libre y ya volvió no es mi pastor esto me pasó amén yo sé ahora detente no te presures a recasarte espera hermanos si tan solo supiéramos andar en el Espíritu y que está al alcance en la mano si alguien me enseñara pasos prácticos a saber andar eres con depresión necesitas pastillas padre esa persona ya murió no tengo que matarla no tengo que cambiarla y ese es el problema de tanta gente que quiere cambiar lo que Dios no quiere cambiar y no se sujeta padre te adoramos te bendecimos glorificamos tu nombre bendito glorioso eres tú maravilloso eres tú gracias por esta obra perfecta que nos diste en la cruz sabemos que en la cruz nuestro viejo hombre fue muerto y en la cruz estábamos siendo no tan solo pagados ese holocausto de expiación sino que en la cruz estábamos siendo comprados una nueva naturaleza una nueva generación lo sabemos padre sin la menor duda por revelación tuya lo segundo lo contamos de una seguridad no son hechos ficticios no es ni siquiera doctrina es una realidad lo tercero lo consagramos son pocos los cristianos que conozco que han consagrado las finanzas del cielo tú me has dado finanzas del cielo provisión del cielo pero nunca se han detenido a consagrarlo a Dios lo que yo he recibido de Dios tengo que consagrarlo he sido comprado me pertenezco a Dios no tan solo consagro lo que recibí de Dios sino mi propio cuerpo tiene que ser consagrado para ser ahora un instrumento de aquello que eras para injusticia ahora es a la justicia antes era vendido a la borrachera ahora soy consagrado para la justicia y entonces y solo entonces el Espíritu de Dios libera esa agua de vida entonces soy siendo andado por otra persona la gente me dice usted ha cambiado o si pues Cristo en nosotros usted ama tanto o si es el amor de otro usted es tan paciente es la vida de otro de nosotros gracias mi Dios bendigo tu palabra aquel que tiene oídos para oír en Cristo Jesús decimos amén 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 gloria a Dios amados míos grandioso glorioso eres tú con el pan en la mano bendito nos presentamos esa obra gloriosa maravillosa la cruz que realidad tan grande el valor que la cruz nos da es que nos nos mataste mataste al viejo hombre Señor totalmente lo aniquilaste lo sepultaste Señor y somos libres y la fe en ese hecho entonces el Espíritu Santo libera una nueva vida y hoy en la cena del Señor lo celebramos hoy en la cena del Señor lo creemos y te adoramos por esta esta realidad bendito Padre bendito glorioso eres tú grandioso eres tú Señor que realidad tan gloriosa tan maravillosa que ya tenemos y lo celebramos nos deleitamos en esa realidad que ya morimos con Cristo es un hecho lo sintamos o no lo sintamos y es por la fe tú exiges que es por la fe nosotros somos obstinados que no es por los sentimientos por los que nuestro parecer y no creemos y no liberamos esa vida hoy por la fe en la obra de Cristo creemos ese hecho nuestro viejo hombre fue crucificado esa vida perteneciente a Adán maldita excluida sin gloria sin poder sujeta a pasiones ya fue muerta en Cristo y ahora en Cristo Señor en la cena del Señor lo celebramos aquí comemos vida aquí tomamos vida aquí celebramos la vida en este momento bendito Padre con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo Cristo vive en mí gracias Padre por esa realidad y con el pan en la mano tenemos conciencia no de pecado sino de una vida tenemos conciencia no de enfermedades tenemos conciencia y no moramos ni permanecemos en derrotas en desilusiones en tragedias sino que tenemos conciencia de una victoria la victoria que vence al mundo la fe aquí en la cena celebramos algo glorioso tenemos vida vencedora vida de majestad vida de maravilla vida de libertad vida de poder vida del cielo en la tierra y no importa las circunstancias que nos rodeen tenemos al vencedor en nosotros glorioso maravilloso eres tú es en esa realidad que tomamos este pan la pascua Señor el que come al hijo el que come el pan y bebe esta copa vida come para sí vida del cielo el que toma este pan toma esta copa así como yo permanezco en el Padre y el Padre en mí él también permanecerá en mí y yo en él el que toma este pan y bebe esta copa así como yo viví por el Padre él también vivirá por mí bendito es tu nombre hoy lo creemos y lo celebramos Padre Santo gracias Señor Cristo en nosotros la vida de poder amén amén tomamos el pan tomemos la pascua hermanos míos comemos vida del cielo con la copa en alto por favor Cristo la esperanza de gloria mi salvación mi poder mi felicidad mi vida mi provisión mi seguridad mi cielo en la tierra hoy tengo la vida de victoria de vencer dentro de mí el victorioso mora en mí la victoria la paz la gloria mora en mí gracias Señor soy libre soy gozoso y hoy consagro todo lo que he recibido de Cristo recibí su paz la consagro recibí su amor la consagro recibí su fe la consagro recibí su bondad su abundancia su seguridad su provisión hoy la consagro en Cristo Jesús y presento mi cuerpo soy comprado lo consagro todos mis instrumentos mis miembros como instrumento de justicia lo consagro para ti y por tu Espíritu Santo tú me haces andar en la vida en la vida del cielo lo creo Señor hoy ando en la vida victoriosa el cielo en la tierra la paz del cielo el amor del cielo la provisión del cielo sin límite en la tierra bendito glorioso y poderosa la vida que tengo Cristo en mí la esperanza de gloria amén amén celebramos la Pascua bendito sea Dios de los cielos amén 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 antes de continuar ¿quién eres tú? la justicia de Dios en Cristo Jesús amén ¿quién eres tú? escogida deslizada y sentada aleluya ¿quién? amén ¿quién eres tú? amén reflejo de Jesús aleluya ¿quién es Jesús para ti? Él es el reflector toda la vida del Padre choca en Jesús y se puede ver el único que puede demostrar al Padre es Cristo y ese reflector está en nosotros gracias Padre extiende tus brazos por favor recibe en el nombre que es sobre todo nombre profetizo vida declaro poder en ti y tu familia amén que los hijos de tus hijos el temor de Dios sea puesto sobre tus hijos amén que se deleiten en los mandamientos estatutos de Dios que yo no me volveré atrás de hacerles bien por mil generaciones por la obra de Cristo tenemos acceso a esa promesa y ahora como sacerdote lo profetizo sobre ti como cabeza que tú te deleites en eso y de ti fluya como aceite para tu familia amén en el nombre de Cristo Jesús si estás enfermo pon tu mano en esa parte en el nombre de Cristo Jesús declaro salud ahora mismo salud en tu cuerpo en tus órganos en tus tejidos en tus intestinos en tus riñones en el nombre de Cristo Jesús en tus pulmones tu corazón sea fortalecido el vigor de Dios hemos comido vida esa vida de Cristo aún fortalece nuestro cuerpo por el Espíritu que mora en nosotros esperamos la redención hasta que ese día aún el Espíritu de Dios que mora en nosotros vivifica nuestros cuerpos mortales por lo tanto riñones sánate estómago sánate intestino sánate en el nombre de Cristo Jesús todo cáncer toda dolencia tú no tienes derecho legal de estar en mí mi cuerpo se rejuvenece hoy mi cuerpo recibe vida hoy no para vanidad para vivir 120 años para tu gloria para amarte para bendecirte para glorificarte para tu gloria todo problema hormonal sea regularizado por el poder del Espíritu Santo libera esa vida sobre tu pueblo a todo aquel que tiene fe que eso es nuestro privilegio oh Padre dolencia Señor en la cadera en los tejidos en los nervios en los huesos Padre Santo en el nombre de Cristo en los pies nuestros ojos sean rejuvenecidos renovados nuestros oídos para la gloria de tu nombre Señor Santo gracias Padre Santo por la sangre de Cristo lo profetizo lo declaro sobre tu pueblo Padre Santo y decimos lo recibimos amén amén y amén gloria a Dios amado bendito glorioso el Dios de los cielos